Y como pueden ver, el alcalde metropolitano recibió por primera vez la posada de Radio Cadena Sonora, por supuesto en las instalaciones de la Municipalidad. Y ahí está Juan Pablo Garrido con más detalles. Adelante. Compañeros en Estudios Centrales, buenas tardes. Nos encontramos en el frontispicio de la Municipalidad de Guatemala. Me acompaña el alcalde Ricardo Quiñones y el director de Radio Cadena Sonora, que nos estarán dando a conocer detalles de cómo se desarrolla esta actividad, esta posada de Radio Cadena Sonora 2019. Alcalde, buenas tardes. Se recibe esta tradición muy guatemalteca que impulsa Radio Cadena Sonora un año más. Sí, muy buenas tardes. Estamos muy contentos acá compartiendo con todo el equipo de la Sonora, los colaboradores municipales frente a la Municipalidad de Guatemala. Y este es un gesto de amistad, pero sobre todo es un gesto en el marco de lo que es las épocas navideñas, donde la amistad, la hermandad y especialmente la unión y la familia tienen que estar presentes y hoy están presentes acá. Estamos frente al nacimiento con la posada que viene peregrinando en toda la ciudad y hoy llega aquí a la ciudad de Guatemala, a la Municipalidad de Guatemala y con esto expresar cabalmente lo que debe de ser esta época del fin del año, donde tenemos que unirnos, donde tenemos que mandar un mensaje y ese mensaje debe de ser de amistad y de fraternidad y sobre todo un deseo a las familias de quienes colaboran en Sonora y en la Municipalidad de Guatemala y en todas las familias de la ciudad y del país, pues desearles lo mejor para el próximo año y una Navidad acompañada de la familia y un momento en donde reflexionemos y donde pongamos al frente la unión y especialmente una ciudad y un país que queremos ver en prosperidad y en paz. Gracias, alcalde Ricardo Quiñones. Director, buenas tardes. ¿Qué nos podrían comentar? ¿Cuántas estaciones más se estarán visitando en esta posada 2019? Tenemos cuatro estaciones más. Queremos agradecer el recibimiento del Grupo Alba Visión en dos canales, tres y siete, luego con nuestros hermanos bomberos voluntarios en la zona número tres, acá que nos recibe el alcalde Ricardo Quiñones, sus colaboradores. Es la primera vez de muchas, ya hicimos un acuerdo ahí de que vamos a venir cada año a la Sonora, pues ya si Dios nos permite estar allí, pues estaremos aquí de nuevo. Muchas gracias por el recibimiento, alcalde, a usted y a sus colaboradores, también bonito que ya estén las abuelas aquí representativas de cada una de las zonas de la capital y está también la bisabuelita. Así que la idea es unirse, las fechas son propicias para traer un mensaje de paz aquí a nombre también de los peregrinos y que la hermandad, la paz y sobre todo la amistad una institución es como la Municipalidad Capitalina con un medio de comunicación tan grande pero con mucha responsabilidad de informar como es Radio Sonora. Ese es el mensaje, es el noveno año que estamos organizando la posada, el primero de muchos que vendremos a la comuna capitalina. Gracias director de Radio Cadena Sonora, compañeros en Estudios Centrales y Televidentes, es parte de la información que podemos actualizar este mediodía de jueves 19 de diciembre. En cámara Henry Ávila, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales.